Atreverse a soñar y hacer cosas diferentes es lo que nos distingue. Vivir intensamente y saber que este mundo está hecho para los atrevidos y los apasionados. Es por ello que hemos llegado hasta donde estamos y aún estamos en busca de ir por más. Nunca buscamos conformarnos con lo común. Siempre buscamos ir más allá y ofrecer algo único. Y no solo se trata de ser atrevido, sino de hacerlo con excelencia. Llegamos directamente desde... Porque sabemos que la calidad en cada presentación, en cada evento, marca la diferencia. Somos la estrella más brillante, más audaz, que no teme destacar entre las demás. Me gusta el mambo ni hablar, pero el de Puebla ni hablar. Hoy vas a explorar nuevos ritmos, a mezclar géneros y vamos a sorprenderte. Porque solo aquellos que se atreven a soñar en grande pueden llegar lejos. Bienvenidos a este proyecto llamado... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!